Un fuerte incendio forestal se registró en la sierra de Arteaga, donde desafortunadamente se consumieron más de tres hectáreas de pastizal. Los hechos se presentaron en el ejido San Rafael, en el kilómetro 34 de la carretera Los Lirios, a donde acudieron más de 50 personas de protección civil, CONAFOR y voluntarios de distintas dependencias, quienes lograron sofocar el siniestro que estuvo a punto de llegar a Dos Cabañas. Las hectáreas se quemó más que nada, fueron el 60% de matorral y un 20% de pastizal y un 20% de hojarasca, que es lo que se afectó en esa parte. Esto inició el día de ayer, lunes, a las 10 de la noche, más o menos, hasta la mañana se estuvo trabajando. Estuvo trabajando hasta las 6 de la mañana por aquí y ahorita que todavía tenemos la gente por ahí arriba, que andan trabajando. Sí, fue un descuido, fue un descuido por ahí, alguien que por ahí tiró alguna colida de cigarro y fue lo que lo originó. Comentaban que se habían quemado algunas cabañas, ¿es cierto o nomás fue puro...? No, 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 no se afectó ninguna cabaña, no se afectó. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.